Y cuando un integrante de la familia sufre algún tipo de discapacidad, el apoyo de todos los miembros es importante. En esta ocasión conoceremos la historia de Hilda Hernández, que tiene 26 años de edad y su hermano se ha convertido en su ángel de la guarda, ya que en brazos la mueve a donde ella lo requiera. Veamos. Su nombre es Hilda Elizabeth Hernández García, padece de parálisis cerebral infantil y está al cuidado de su mamá, pero particularmente de uno de sus hermanos, Oscar, quien no le quita el ojo de encima y cuando es necesario salir, él no duda en cargarla en brazos, no importa el tiempo que lleve a hacerlo o el desgaste físico que esto implica, su amor hacia su propia sangre sobrepasa barreras. En realidad es algo muy difícil porque mis hermanos estudian, junto con yo también, y la que tiene que cuidar es mi mamá y ella trabaja y se nos hace algo difícil porque a veces como no teníamos la silla, pues nosotros teníamos que faltar a la escuela para ayudarla a cargarla, para llevarla al hospital. Hilda tiene 26 años de edad y sus necesidades son como las de un niño pequeño, requiere atención y cuidados especiales. Ante esta situación, el gobierno de Nayarit, a través del DIF estatal, le hicieron entrega de una silla PCI para que su familia pueda desplazarla sin mayor riesgo y de una mejor manera. Hemos recibido muchísimos apoyos porque en realidad su enfermedad es algo muy caro atender el medicamento y los utensilios que necesita, como la silla de rueda que nos acaban de regalar, es muy cara, ya que mi familia no tiene la subvención económica para comprar una de ese tipo. En primer lugar, me gustaría darle las gracias al gobernador por el apoyo que le está dando, no solamente a mi hermana, sino a todas las demás personas, a los demás niños. Durante la tarde de este martes se inauguró un tanque terapéutico en el Crenayarit, del cual se tiene programado que beneficie a más de 300 personas al año. Además, se otorgaron cuatro sillas PCI, 50 sillas de ruedas, 94 lentes graduados y cuatro aparatos auditivos, una inversión que supera los tres millones de pesos. Para nosotros lo más importante es que la gente tenga una segunda oportunidad de vida, una segunda oportunidad en su rehabilitación. Y bueno, para nosotros en Nayarit de estar fortaleciendo las instituciones y entregando equipo y todo el material, para nosotros seguirá siendo siempre lo más importante. Con imágenes de Luis Medina para Nayarit en línea de televisión, Gustavo Vargas. Este tanque terapéutico que se acaba de inaugurar ayudará a la rehabilitación de personas con diversas discapacidades y sin duda créame que les ayudará a tener una mejor calidad de vida.